Epale mis epalesianos como están? Espero que estén muy bien Antes de comenzar este maravilloso video los queremos invitar a que sigan a las redes oficiales de Epale ya que estamos subiendo contenido entretenido para pasar estos días de aburrimiento además de ponernos aquí abajo su poderosísimo like ya que es la forma más efectiva en la que nos pueden ayudar y si este video llega a los 3000 likes Bruno se compromete a subir en sus redes sociales un karaoke cantando las de RBD no necesito likes para cantar esos cumbiones todos los amantes del fútbol actualmente estamos sufriendo como nadie en el mundo ya que es imposible salir a jugar un partido con tu equipo o simplemente echar la reta con tus amigos es por eso que aquí te mencionaremos las acciones desesperadas que hemos llegado a hacer todas las amantes del fútbol en este tiempo de cuarentena corre la papi cuando estamos pegados a la televisión yo creo que todos hemos realizado la acción de buscar en todos los canales de cable cualquier partido que esté a disposición ya sea de 1980, de 1950, del 2002, del 2005, 2015 de todas las épocas que existan para simplemente ver un partido de fútbol Neymar que lo pincha y está ¡Sersi! ¡Gol! No mames, si la robó y por otra parte también están esas personas que siempre quieren estar activas y entrenar desde su casa para no perder el tiempo y no perder la condición física que ya habían acumulado y por tal motivo estas personas echarán a correr su imaginación para hacer ejercicio con lo que se les venga en mente ya sea con electrodomésticos, con muebles o simplemente con cosas que encuentran en el piso 7 18 19 20 ¡Por Dios, Bruno! ya te echaste otra mesa ya llevas 3 en el mes ya vi la chino otra cosa y ya casi en un término de locura es que las personas encontrarán en cualquier objeto una forma de balón bateamos cosas sin sentido a la nada imaginando que adelante de nosotros hay una portería y lo único que quieres hacer es destrozar esa cosa imaginando que es un balón de la patria de la patria de la patria Algo bueno de esta cuarentena Es que has descubierto que puede hacer Otras cosas más que jugar fútbol O verlo en la televisión Y es que de esto nos estamos dando cuenta Que el mundo nos lo agradecerá Ya que en un futuro habrá nuevos escritores Nuevos amos de casa Nuevos expertos en lenguas extranjeras Y muchas cosas más Ok, me falta el fútbol Pues vamos a ver que se siente el leer No, no es lo mío Bueno, pues vamos a ver que tal se me da la cocina Esto tampoco es lo mío Siete No, ocho No, nueve Sigue sin ser fútbol Y aparte duele Otra cosa de la que todos nos hemos dado cuenta Y hemos hecho por lo menos una vez en esta cuarentena Es hacernos tiktokers Esta aplicación debería estar agradecida con esta cuarentena Ya que muchas personas han hecho de esta su vida Pero aquí entre nos La verdad es que hay unas personas que no son buenas Por esto de tiktok Y por favor Ya váyanse a la be... No existe la magia Todo es ilusión Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos Pero tienes que ser hábil Hacerlo en secreto Y entonces parece magia Y por último Algo con lo que hemos sufrido Hemos llorado Y hemos lamentado Es ver nuestras cosas Ver nuestra maleta Nuestros tacos Nuestro balón Nuestra playera Nuestras espinilleras Nuestras medias Que no las podemos utilizar Simplemente porque estamos pues encerrados No las podemos utilizar y amigos hemos llegado al final de este vídeo esperamos les haya gustado ya saben que si les ha encantado este vídeo nos pueden regalar su hermoso like así como activar la campanita de notificaciones please babies la vida es un chiste lo que es mucho de los bendiga arriba méxico